hola mis locos por la madera como están otro día más otro pedidito más del carpintero del valle acá para ustedes hoy día vamos a hacer unas repisas que se llaman altares verticales pero también como se viene antes dice repisas también pueden ser utilizadas como repisas y lo importante es que van con ángulos y hoy día vamos a hacer un triángulo que se los voy a mostrar a continuación para que aprendan más o sea después del vídeo te voy a dejar los distintos grados pueden utilizar para hacer distintas figuras pero empecemos por la más sencilla que es el triángulo sería el cuadrado pero un poquito menos sencilla sería el triángulo que se utilizan grados de 30 grados acá los tenemos esos los altares verticales ya saque esos dos modelos pero ahora vamos a hacer uno especialmente para youtube vamos a hacer este mismo lo primero que debemos hacer es adecuar nuestra envidiadora en 30 grados luego de eso vamos a comprar tablas o si tenemos tablas de 9 centímetros ya o de 3 pulgadas ya teniendo eso con esas dos cosas ya identifica el grado de 30 grados y nuestra madera vamos a proceder a hacerle la base a nuestra rapizada vertical realmente mi mente se va y estoy pensando miles de cosas entonces vamos a proceder primero a cortar nuestras tres tiras de de 30 grados ya para hacer la estructura de arriba empezar a cortar yo coloco la técnica al tope entonces si no tengo que estar midiendo a cada rato y lo otro es que si yo lo corto acá después cuando yo lo doy vuelta después cuando yo lo doy vuelta hago esto solamente y corto el otro corte ya en este caso acá ya que este no está cortado este fue cortado así ahí lo corté yo esto es para volver a cortar la otra parte y luego doy vuelta solamente y me queda el ángulo encontrado y eso es lo que hay que tener en cuenta ya porque tienen que quedar ángulos hacia el interior ya teniendo nuestras tres tablas iguales cortadas con ángulos encontrados vamos a proceder a montar ya para ver cómo tiene que ir el montaje para que quede un triángulo en cierto modo uniforme y con todos sus ángulos iguales si no cortamos de una la montada sobre la otra ahí y esta de acá como esta esta bajo esta acá esta sobre esta ya y acá todo lo contrario y ahí ya tenemos nuestro triángulo y ocupamos esta de papel para mí para que no se nos corra tanto me permita poder hacer la guía del tornillo este es esencial de la cinta de papel porque incluye molécula que es la madera que se nos mueva tanto esto ya tenemos nuestro triángulo casi fijado vamos a hacer ahora hacerle dos agujeros con la broca ya previamente marcada ya sabes los agujeros a la línea y a la madera que es esta vamos a hacer una broca ya 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 la máquina que tenga ya tenemos ya los agujeros más los tornillos entonces yo quiero hacer solamente con una edición para que vaya el otro o no sé, ahí voy a ver si queda bien o no, pero la idea, los diseños internos es unos retazos que le quedan ya tienen un extremo, entonces ahí van probando al menos más arriba o más abajo, yo por lo general lo dejo como a ese, como al centro casi para, no sé si cae un Buda o una roca, una piedra, una lámpara de sal, todas las cosas que se colocan ya acostamos la parte céntrica, ahí ya se salió bien, las partes del medio, yo solamente las instolo para poder que salga pegamento, pues ahí, echamos pegamento, yo no recomiendo marcas de pegamento que he probado y son la misma cosa, solamente hay que darle el tiempo de secado hay unos que traen unas características que son para cuando uno trabaja con cosas que van a ir en contacto con líquido uno puede ocuparlo y son bien buenos, o sea, dan confianza, vamos ahí con una pancita y puntillas, ya puntillas, puntillas, de un cuarto, de un cuarto, y mi martillito, de punta cuadrada, me funciona mejor y clavamos y clavamos al otro lado y pues, clavamos y ya caliamos otra vez y así va quedando parece triángulo, parece triángulo, ya, colocamos esta ahora vamos a colocar la división acá, porque en los videos anterior ya les había mostrado como habían quedado algunos ya los que tengo terminados pero este va a ir con uno de grados acá que va a ser adivina pongamos de 15 no, tiene que ir de 15 para que quede ya más o menos homogéneo, 15 porque si queda de 30 como de acá va a quedar como muy adentro y la base va a quedar muy interesa ya he cortado nuestros dos cruzos de madera que van en la parte de abajo lo que hay que considerar esto no es tanto la distancia, sino que es que estos son cortados a 15 grados y también que son ángulos no encontrados, o sea, no van en la misma dirección sino que acá ustedes cortan con la sierra y después solamente dan vuelta a la madera y cortan en la misma dirección no es como el otro que había que dar vuelta a la madera y así les va a quedar el ángulo si este disminuye para acá, este crece para acá eso ten en consideración después el siguiente paso también es apoyarse con la cinta de papel para poder hacer el corte de la base de nuestra tabla y esta siga con los ángulos encontrados los dos van en la misma dirección porque para que termine de forma elegante el corte abajo de la misma dirección que viene la tabla y si no hacen ese corte y queda aquí cuadrado también es cosa de gusto si no quieren hacer tanto corte en ángulo entonces ahí ya podemos ver que va tomando forma la base entonces ahora vamos a proceder a encolar esto y dejar prensado para después de afirmar luego ya de haber afirmado en colgado y haber colocado las puntillas utilizamos una prensa para afirmar esta base mira con un pequeño apriete para que se junte y ahí eso nos permite a nosotros cavar acá y asegurar estas puntillas pero en este caso para que quede más firme en su lugar nuestro atalado y hacemos la guía en nuestro tornillo y hacemos la guía en nuestro tornillo y aseguramos y ya tendríamos nuestra central estar vertical distinto al otro con los ángulos de 10 con nuestros cortes paralelos y acá los ángulos de 30 con nuestros cortes encontrados ya está terminada nuestra repisa nuestro altar vertical o repisa si la quieren colocar como repisa le pueden colocar acá un soporte angular que les permita atornillar a la bares si no como tiene su su base recta se puede dejar en una superficie ahí pueden ver que tapé los tornillos si quieres saber como se tapan los tornillos te doy tres tipos tres tipos y te voy a dejar el link del video acá arriba para que tu puedas ver como puedes taparlo de lo que tienes y puedes taparlo de la mejor forma así que eso ahora vamos a proceder a pintar tono roble ya estamos dando final a este video me encantó hacer esta repisa espero que ustedes también les permita este video poder hacerla acá ya la tenemos en tono roble ahí está y lo bacán de trabajar con los ángulos es que puedes hacer muchas figuras dependiendo del ángulo y si quieres saber más de estos videos no dudes en suscribirte a mi canal no dudes en dejar la campanita para que cuando yo suba más videos llegue la notificación y así vayamos aprendiendo juntos trato de responder todos los los mensajes todas las dudas y también capto mucho también los consejos porque no lo sé todo solamente estoy compartiendo parte de mi conocimiento y como digo siempre el conocimiento no sirve de nada si no se comparte que tengan excelente día chao